Es... obviamente es mi madre, no, no, no. Eh... joder, no, no. ¿Podéis cambiaros un segundo? Es que estoy intentando hacerlo un poco gracioso y... y no, así no se puede. Nada, venga, vale, toca ver. Vamos a hacerlo triste. Dale, dale. Bueno, el caso es que las madres siempre van... siempre van a estar. Eh... yo creo que aquí hay bastantes madres, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Hay hijos también. Eh... bueno, el caso es que mi madre es la persona que más voy a querer siempre en el mundo, así que... eh... tenía que tener canción propia. Y... evidentemente esta canción va para ella y... para todas las madres que hay aquí. Y muchísimas gracias por a mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!